A NIN FAVOR A TETEBANIA GATAC NIA MAKAU PRECIZA LA OZ PERFEIT MAI BE COMPLETA HOFIA OMAKAU NIA AMERI OZ PERFOR OMAKAU NIA AMERI OMAKAU NIA OZ PERFOR OMAKAU NIA Y armar la olor, matarse y la alaco La fuerza tan oiga, la haka siempre diga Oma calo, oja, o comprende morir La fuerza tan oiga, la haka siempre diga Oma calo, oja, o comprende morir Oma calo, oja, o comprende morir La fuerza tan oiga, la haka siempre diga La fuerza tan oiga, la haka siempre diga Oma calo, oja, o comprende morir La fuerza tan oiga, la haka siempre diga Y armar la olor, matarse y la alaco 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 Una parte, cuando la hora comienza Tocca, fiarme y la olor Matanse y la la por